Mientras el Presidente Ortega sienta de que él puede estar utilizando la presión, el chantaje, desde las políticas de gobierno, desde las instituciones, él va a seguir avanzando. La primera línea de defensa y la principal responsabilidad está en la Asamblea Nacional, y en ese sentido es muy importante que los nicaragüenses le exigan a sus diputados, cuando los vean en la calle, cuando los vean en los restaurantes, cuando lleguen a sus pueblos, que les pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes en el PNC? ¿Qué están haciendo ustedes en la bancada aún por Eduardo para contener esta embestida autoritaria de Daniel Ortega? Eso es lo primero, porque yo creo que es importante, por el bien del país, evitar que este conflicto se vaya a la calle. Pero la historia, este y de otros países, demuestra. Pero la realidad, la realidad, es lo siguiente. Mira, por ejemplo, ahorita, está la Asamblea y están los diputados firmes, pongámosle en lo de las elecciones de la Corte Atlántica y evitar que el Consejo Supremo Electoral siente el precedente que pueda suspender las elecciones. Supongamos que no hay un acuerdo, porque se está buscando una salida ahorita, negociada. Si no hay un acuerdo, van a estar los 47, por lo menos los 47, 48 diputados aprobando la ley, el decreto de ley, y van a estar aprobando la interpretación de la ley. Consejo Supremo Electoral, que lo controla el Frente, recurre de inconstitucional y conflicto de poderes a la Corte. Se va para la Corte, dentro de ya el mes que viene, ya la Corte está siendo controlada y dominada por el Frente Sandinista. Y donde entonces viene el Frente Sandinista, IT, incorpora a los conjueces, que él desee. Y empieza a tomarte la decisión y te dice, ve, la Asamblea Nacional no está en lo correcto, el Consejo Supremo Electoral está en lo correcto, y te fuiste. Entre comillas, lo hacen legal e inmoral, pero lo hacen legal. Y entonces, quedamos enchutados todos nuevamente. Entonces, ya las instituciones, las controla tanto, el Frente Sandinista y el Poder Legislativo, que además, a través del Poder Judicial, van a controlar al Poder Legislativo. Y entonces, estamos jodidos, pues, yo digo que estamos jodidos. No, hay salida, Jaime. Hay salida, porque si vos te das cuenta, en primer lugar, los medios de comunicación están muy vitales en este país, en una línea de defensa de las armas. Ah, y no tienes en la mira, ¿verdad? Bueno, pues, yo creo que no hay que... No, eso no significa... No hay que aflojarse. No, 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 no. Ah, no, cuidado. Menos todavía, menos todavía. Ya le dije yo, que menos todavía, yo sé que ya está la acusación en la fiscalía. Decía mi papá que el que se afloja se aflige. Ah, no, en el químico, en el químico, en el químico. Bueno, en primer lugar, mantener esta línea de defensa de los medios de comunicación, el de organización y la sociedad civil. Y después, hombre, la prueba más importante de la verdad no es el juicio de alguien, ni el tuyo, Jaime, ni el mío. La prueba más importante, la verdad, son los hechos. Y el país va mal. El presidente Ortega puede seguir avasallando las instituciones, la ley, pero eso no genera empleo, eso no da de comer, eso no trae más inversiones, y el país se sigue precipitando. Y ese es el saldo que el presidente Ortega va a ir encontrando en las calles, en los pueblos, cuando deje de estar únicamente encerrado en la Secretaría del Frente y en ese círculo de hierro. Y además vienen otras cosas. Yo no me imagino, para ser franco, y que no vayan a echarle la culpa a nadie, el propio Francisco Aguirre, en su artículo ese que vos citaste, y además lo comentaron aquí, vamos mal, lo señala. En las condiciones actuales, de independencia de poderes, de falta de transparencia, yo no sé cómo se va a mantener la cooperación internacional, yo no sé qué va a ocurrir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual depende toda la cooperación internacional, si aquí no se transparenta la cooperación venezolana, en el acuerdo con el Fondo se podría utilizar hasta un 2% del Producto Interno Bruto de esa cooperación venezolana, pero si la cooperación venezolana es lo que el gobierno dice, que es 450 o algo así millones de dólares, ese es un tercio del presupuesto nacional, ese es el 8% del producto, y lo están manejando como dinero de bolsillo, es decir, entonces aquí se va a provocar una situación francamente espantosa, esos son los hechos, y los hechos son la prueba de la verdad. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es donde, y gran culpa, y ahí coincido con vos, en que este gobierno va a llegar a donde la oposición se lo permita. Así es, totalmente. Cuando gente, por ejemplo, y yo platico con gente de los municipios, gente de Ocotal, gente de Huaco, gente de diferentes partes, que están siendo intimidados por los CPT, que están siendo presionados por las instituciones, entonces va a llegar un momento, y yo creo que este es el juego del Frente Saninista, que va a decirle a aquella gente que no se puede ir del país, y que no se va a ir del país, que se quiere quedar aquí, hombre, si no puedo con ellos, me voy a tener que unir a ellos. Si aquí nadie se está enfrentando, nadie lo está parando, hombre, me voy a tener que acomodar. Y yo he platicado con gente que con lágrimas en los ojos, te lo juro que con lágrimas en los ojos, y las mujeres que son las más, que tienen más que esto, más que esto que los hombres, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, que me han venido y me han dicho, mi don Jaime, me dice, me remuerde la conciencia, pero tengo que decirle, me dice, que tuve que ir al CPC a pedir una carta para que me atendiera en el centro de salud, porque si no lo hacía, no me curaba. Y me envía la sangre, me dice. Tener que hacerlo, pero lo tuve que hacer, porque estaba esperando, estaba esperando, me dice, que alguien revierta esa situación y nadie la revierte. Entonces no me quedé de otra, me dice, que tuve que ir a pedir la carta. Pero quería venir a hablar con usted, me dice, para excusarme. Entonces le digo yo, usted no tiene que nada de excusarme, le digo yo, más bien la admiro, le digo yo. Pero no se aplique, le digo yo, y no se dé. Ahorita la necesitó. Dentro de poco no la va a necesitar ir a pedir esa carta. Por lo menos soñemos con eso, le digo. Pero la gente, la gente está llegando a un punto en que dice, hombre, si a través de los especiales puedo conseguir los frijoles a nueve pesos, pues ni modo, pues los que quiero buscar a nueve pesos, porque tengo que darle a comer a mi hijo. Porque aquí la oposición no hace nada. Eso es lo que me preocupa a mí. No, no, y está bien que lo hagan. Si tienen que dar ese paso amargo, duro, que lo den. Porque atender las necesidades de la familia es el primer deber. Pero yo quisiera decirle a esos valientes dirigentes de los CPC, o al gobierno del presidente Ortega, o al propio presidente Ortega, con esas actitudes podrá meter miedo, pero no gana simpatía. Y cuando el pueblo tenga la oportunidad de pasarle la factura, se la va a pasar. Decime qué dictadura se ha establecido y se ha mantenido por popularidad. Se mantienen por el miedo. Y eso es lo que este gobierno y el presidente Ortega quieren establecer. Quieren establecer ese miedo. Si no le importa que vos le caigas bien, que ellos te caigan bien o te caigan mal, lo que ellos quieren es que les tengas miedo. Porque si tienes miedo te puedes dominar. Mira, mira Jaime, aquí hay dos cosas. Eso es lo que yo no sé. Aquí hay dos cosas. Donde el presidente Ortega está radicalmente equivocado es lo siguiente. Hay muchos ejemplos en la historia de gobiernos autoritarios que se han sostenido si hay prosperidad económica. En base solo al miedo, imposible. Represión, autoritarismo, pero con prosperidad económica, es lo que ocurrió en un largo periodo del somocismo, lo que ocurrió en varios gobiernos autoritarios represivos de América Latina. Pero construir un gobierno autoritario en medio de un fracaso socioeconómico, eso no se ha visto en la historia y no va a ocurrir aquí. Me estoy acordando a lo siguiente, Jaime, a propósito de ese miedo que están infundiendo. Muy joven, en el pedagógico de Iriamba, un hermano cristiano me dio a leer un libro que a mí me cambió para siempre, se llama Las Uvas de la Ira, de John Steinbeck, un premio Nobel americano. Y ahí leí una frase que se me creó grabada como con hierro, con fuego, como con un fierro. Decía, La represión puede retrasar el día de la caída de los déspotas, pero fortalece la inevitabilidad de ese día. Ese es el mensaje de esperanza que quisiera decirle a quienes en esos pueblos del interior de Nicaragua, en esos pequeños municipios, están amedrentados y sienten miedo. La represión puede retrasar el día de la caída de los déspotas, pero fortalece la inevitabilidad de ese día. Bueno, mundo, hemos llegado al final de nuestro programa. Un comentario, Jaime. ¿Tu comentario? Un comentario para... Final. En determinado momento que estabas hablando, metieron el anuncio de Indiana Jones al lado tuyo. Y te cuento, no salís ganando. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Aquellos que nos están viendo, acuérdense que hay que ir a apoyar a la marcha de los trabajadores y hay que ir a apoyar a la APN en la rotonda del periodista. Nos vemos el día de mañana.